El director de la Asociación de Teles de la Riviera Maya, Manuel Paredes Mendoza, aseguró que es positivo para el destino la promoción que se realizará a nivel internacional del cambio de era que advirtieron los mayas. Indicó que el gobierno del estado se ha comprometido a promover dos sitios arqueológicos y los que se anuncian como posibles son Cova y Tulum, lo que enriquecerá el paquete turístico de la Riviera Maya. Paredes Mendoza señaló que este evento es una gran oportunidad para repuntar tanto la ocupación como las tarifas hoteleras. Es una gran oportunidad para repuntar tanto la ocupación como las tarifas hoteleras porque es el pretexto del cambio de era que se da previsto por la cultura maya y estamos seguros que esto será muy útil y muy benéfico para nuestro destino. ¿En cuánto podrían recuperarse? Bueno, esto dependerá también del mercado. Recordemos que el turismo, sobre todo en un destino turístico en el cual, si su principal mercado es el internacional, se ve afectado por muchas cosas. Seguimos ahora con una crisis mundial financiera, sin embargo, los números para la Riviera Maya han sido muy satisfactorios. Gracias. Gracias. Gracias.